Daddy music Ah to to ho a la flora pa to ho a la flora esta quiere ser primero y el maldito lago ty digo tranquilo mi pana que yo no me espero que lo equitas para pa que lo se ve fue ver sin bombero vamos de ver qu mindfulness aly-la-la-la-la la 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 lalai Dime si me fico me da en grito que no se mundo con el Por chiquito. Chalalalalala Lai. Chalalalalala Lai. Chalalalalala Lai. Chalalalalala Lai. Cuando llega la discoteca, me caigo tu bebida, Tóngelate con espumbo, en todas las cinturitas. Tengo lo que hablo, me ha locado, bailando con las puntitas. Tóngelate con espumbo, en todas las cinturitas. Cristian me dice que yo estoy colocado. Me dice conmín que yo estoy colocado. Me dice el pibe que lo tengo apagado. Lo que te duele que yo soy lo más pecado. Déjate mareo que tome en el 10 y yo. Que ahora te digo, mire caseta, mire caseta, mire caseta. Quítame con ese tipo de video. La 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 Mijé yo me meogoé del castigo y yo solo soy por encima. Qnerito. Quítate de. Yo. Un día es un pro, yo llamo allá con un hijo de chango. Ahora a ti tico te mato, te mato, te mato, te mato. Maldito a ti te mato, Cristian te mato. El pibe te mato, todo el mundo en la zona y mi hijo te mato. Tico te mete blan, blan. Juntos tú y la que te mete blan, blan. Juntos que no se gritan que vaya a hacer. Juntos con el nopo pan pan. El vagón es que te mete blan, blan, blan. Te coge el pibe y te mete blan, blan. Juntos míos y te mete blan, blan. Todo el mundo se lo vende y te mete blan, blan, blan. Si te mete blan, blan, blan. Pa' que mato cada equipo que es como el clán, blan. Blan.